¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues eso Ya veremos Lo más seguro es que lo suba ahora Y después A directo Si no me quedo dormido Porque he dormido ahora Por la tarde He dormido ahora Tarde o noche He dormido Vamos a ver si Si puedo aguantar Porque hay un evento de Idol Master Que me lo quiero hacer Sí o sí Y ya tenemos nueva capturadora Así que Genial Así que Vale pues nada Vamos a empezar Güey Vamos a empezar Mis nakamas En fin ¿Qué pasa en el capítulo número 15? Ya sabéis No estoy hablando ahora en pos alta Porque es de noche Ya me he hablado Es más tarde que ayer Bueno pues nada ¿Qué os dije? Iba a morir ¿no? Iba a morir Como padrastro del príncipe Os dije que iba a morir Dicho y dicho Murió Lo acabamos matando Askeladd Lo acabó matando Porque dijo Es para que el chico creciera Necesitamos que ese chico crezca ya Que madure Y dicho yo Esto es lo que pasó O sea No hay más historia Tuvo que crecer el chaval Lo le has contado Eso sí Le contó el ¿Cómo se llama? Le contó el Ay Me saldrá Le contó el padrastro El gordito Le contó que Que el verdadero enemigo del príncipe Es el rey Porque Dijo que Dejó a su hijo Lo trajo a la guerra Para que muriera Literalmente Y para que su otro hermano Tuviera el poder Cosa que Ahora cuando vuelve El príncipe Ahí Pues va a ver Que no Está muerto Y ya veremos Qué pasará Porque El padre Quiere matar al hijo Al Al príncipe Canute Para que muera Y lo le dé De su otro hermano Cosa que Wow Está en contra De su hijo Literalmente Pero en fin Ya veremos Cómo va Porque Bueno que me han spoileado Sé cómo va a acabar Vale Se llama El capítulo número 16 Historia de las bestias Este era bien traducido Ya sabéis Que yo de aquí No me fío mucho Pero vamos a ver La traducción Nos pone Después de ser atacado Por soldados ingleses En una aldea Se ha quedado Durante el invierno Askerat A capturar soldados británicos Y les pregunta Por qué saben Dónde están El comandante soldado Torturado Dice que el ejército Torque le era inminente Hay una anuncia inquieta Entre los molestos hombres De Askerat Eso es verdad ¿Por qué? ¿Por qué pasa? Pues porque la chica ¿Recordáis la chica Que del poblado Que mató Askerat Todo su ejército? Pues como que Una chica Una chica llegó A un bar Donde estaba El grupo Askerat De Askerat De Torque Justamente Estaba ahí Y le contó Eso A los estos Le mandó A los otros Y madre mía Y ahí es cuando Nos vamos a cagar Lo que aquí es cuando Se va a venir la guerra Lo que viene siendo El opening aquí Hay una escena En la que sale Torfin Contra Torkel Hay que sale De ese momento De pido En el que se acaba Esquivando el hacha De Torkel Tío Es increíble O sea eso Ojalá pasen En la aniversidad De verdad increíble Así que pues nada Vamos a ver avance Está bastante bien Está tomando un buen Arco ahora mismo La historia Vamos a ver avance Parece que este Sí Este es el padrastro Aquí que parece que Yo voy con el Con el príncipe Y se va a enseñar Que ha muerto Le dirán Ha muerto en combate Que soy un poquito Solo un poquito Vale Aquí obviamente Habían quedado Los dos sin comer Y claro Se lo llevan al otro Y lo acaban matando Y nada Bueno aquí Canute está flipando Está diciendo ¿Qué le ha pasado? Y obviamente Askeladd Estará diciendo Que ha muerto En combate Con Torch John De John Perdón Aquí Esto es lo raro Que los hombres De Askeladd Que siempre han estado A favor de todo Lo que ha dicho Askeladd De todas las De todas las ideas Que le ha ocurrido Askeladd Ahora están en contra Bueno están dudando Ya de él Por el simple hecho De la mala suerte Que están teniendo ahora Cosa que nunca Habían tenido Askeladd Mala suerte Y nos gusta Desagrándose Aquí Hay sangre ¿No? Como de tortura De Askeladd Como que le están Torturando a alguien A ver Ahí No Un poquito más En fin Bueno Lo que parece Como puede El Torch ¿No? Y nada El príncipe Canute Era el príncipe Canute Si no fue la memoria ¿No? Si El príncipe Canute Lo lanzan De John Le lanza Eh Parece el cura ¿No? Parece el cura Pero no es Es uno de los soldados británicos Imagino Y si Que mono Ha dicho algo de bestias Eh Te lloro Así que si Imagino que si Así que pues Nada más Pinta Este arco Por lo menos Tres Dos o tres capítulos Este arco Así que nada más Eh De La lucha otra vez Con Thor Que pinta bien Espero que dure dos Al capítulo Por lo menos Eh Diecisiete Al menos espero Pero vamos Pinta bastante bien Así que pues Nada más Yo te lo dejo Vale Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete!